Buenas tardes, buenas tardes, es un saludo para ustedes en esta tarde ya encontramos aquí a visitar una familia a Cruz Choc, no, Cruz de la familia que de la Cruz Choc entonces nos vamos a hacer una cena en esta tarde, entonces si les gusta hacer el vídeo, nos encontramos aquí a esta familia en esta familia de la Cruz Choc, la encontramos aquí, ahí tiene la muchacha, la Leticia Buen provecho muchachos, nos vamos a comer en esta tarde ¡Isto! ¡Itambiello! ¡Aquí, el próximo! ¡Vale! ¡Vale! ¡La Adina! ¡Vale! ¡Oh, no, no! ¿Qué? 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 ah 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 No, no, no. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!